¿Cuál es tu nombre? Constanza Moreno Constanza Moreno ¿A qué carrera ingresaste? A Ingeniería Civil Química Sabía que era una universidad buena Tenía opciones a buenas becas Y también la ponderación que me dio Que me hizo ganar el primer lugar en la carrera C Excelente, y la mamá, ¿qué opina? Chocha con la hija, ¿cierto? Súper bien, y bueno, siempre ella se ha esforzado Por tener buena clarificación Un orgullo Sí, demasiado Somos su bebé y aquí se construye un nuevo Chile Música 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 CC por Antarctica Films Argentina